Hola Libra, hoy es jueves 1 de diciembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud te mostrarás muy ordenado o ordenada y cuidadoso con tu alimentación, por lo que vas a tener mucho cuidado con todo lo que comas por miedo a que te siente mal. Procura no volverte obsesivo con el tema de la comida ya que eso tampoco es positivo. Trata de adoptar buenos hábitos alimenticios y mantenerlos con el tiempo. Hoy será un excelente día para todos y todas aquellos Libras que quieran iniciar una dieta alimenticia. Precisamente hoy será el día en el que la fuerza de voluntad estará en su punto más álgido. En el aspecto económico laboral te irá muy bien hoy en el terreno profesional ya que vas a contar con una gran capacidad para mantenerte activo y emprender nuevas iniciativas. Cuando tengas claro un asunto vas a ir a por él sin dudarlo ni un instante y con los objetivos muy definidos. Y ahora en el amor. Hoy tenderás a analizar mucho las cosas y a ser muy racional en el amor. Te resultará complicado dejarte llevar por tus sentimientos y es probable que te veas intentando conceptualizar mucho tus emociones. Es importante que te relajes un poco en este sentido y que no le des tantas vueltas a las cosas ya que a fin de cuentas llegan siempre al mismo lugar. Disfruta de tu día Libra. Hasta mañana.